Ya regresamos con The Loud House en Nickelodeon. ¿Dónde está mi hoodie? Estaba segura que lo había dejado aquí. Hace un segundo que... Ya lo encontré. Estoy tan emocionada porque ya se acercan los Kid Choice Awards México 2023. Estoy preparadísima para todo lo que se viene. Y ustedes... ¡Oh! Esto es hermoso. ¡Oh! No puedo creerlo. Es que ustedes no saben lo que estoy viendo. Esto es real. ¡Wow! Este es el universo de los Kid Choice Awards México. Me encanta. Ahora sí que sí. Estoy listísima para los Kid Choice Awards México 2023. Y tú, no te lo puedes perder. O sea, ¿por qué te lo perderías? No te pierdas los Kid Choice Awards México 2023. Deja que tu imaginación te sorprenda este martes. Siete y media de la noche, Colombia. Nueve y media de la noche, Argentina. En Nickelodeon. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pero qué rico! Hecho con fruta natural. Sin saborizantes artificiales. Sin preservantes. Sin colorantes. ¡Es rico! ¡Es hecho con fruta natural! ¡Es what? ¡Es fruta! Directo desde el lugar de los hechos y con las últimas noticias de la fiesta más pegajosa del año... El único, el inigualable, el corresponsal de los Kids' Choice Awards México 2023. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Pegajosas Noticias. ¿Sabían que en las pasadas ediciones de los Kids' Choice Awards se han logrado romper varios récords vines? Así es. En el 2021 se ganó un récord a la mayor audiencia. En 2022, el récord a la mayor cantidad de personas bañadas en slime. ¿Qué será este año? ¿Récord al show con más sorpresas? Esperemos que sí. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡La victoria es nuestra! Confirmado. Ya tenemos squad. Este año los encargados de salvar la fórmula secreta del slime zone. Ignacia Antonia, Marti Denza, El Borrego, Luli González y Joaquín Bondoni. Bienvenidos al equipo naranja. Confiamos en ustedes. ¡Lindos bebecitos! Son verdes, son ninjas y les encanta la pizza. Así es. Las Tortugas Ninja están de vuelta con una nueva película. Las Tortugas Ninja Caos Mutante. ¿Las tendremos este año en nuestro escenario? ¡No te la pierdas! ¿Quieren saber más de los Kids' Choice Awards México 2023? Entonces no se despeguen de la pantalla de Nickelodeon y síganos en nuestras redes. Esto fue Noticias de los Kids' Choice Awards México 2023. ¡Prepárate! Porque la fiesta más sorprendente ya está aquí. Martes 29 de agosto, 7 y media de la noche Colombia, 9 y media de la noche Argentina. Estamos de vuelta con The Loud House en Nickelodeon. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista más esperada. ¿Y por qué la más esperada? Porque se acercan los Kids' Choice Awards México 2023. Espero que estén cómodos en sus casas porque tenemos un invitado muy, muy especial. ¿Se imaginan quién puede ser? Es naranja y no come zanahorias. Es muy valioso, pero no tanto como en la Copa del Mundo. Lo podés agarrar entre tus manos, pero cuidado que se te puede escapar. Con ustedes, el único, el inigualable. El Blimp de los Kids' Choice Awards. ¡Vamos! Bienvenido, Blimp. Tenemos muchas preguntas para hacerte. ¿Siempre dejá tu mente volar o solo volá sin pensar? ¿Qué celebridad tiene las manos más lindas? ¿Sabés cuántos litros de slime se van a tirar este año? ¿Qué pediste en tu camarín antes de empezar el show? ¡Qué raro! Ah, me parece que está muteado. Disculpen, chicas, pero el Blimp se tiene que ir. Gracias por la invitación. ¿Qué? No te pierdas los Kids' Choice Awards México 2023. Deja que tu imaginación te sorprenda este martes. Siete y media de la noche, Colombia. Nueve y media de la noche, Argentina. En Nickelodeon. ¡Nos vemos! Con Nintendo Switch puedes convertir un día normal en un gran día. No la necesito. Vive increíbles aventuras recorriendo la ciudad de New Donk City. No la necesito. No importa dónde te encuentres, puedes jugar cuando y donde quieras. No la necesito. ¿Quieres mejorar tu día? Entonces vota por tu streamer más cool en caseamexico.com en la categoría streamer más cool. ¡La necesito! El ganador de la categoría streamer más cool de los Kids' Choice Awards México 2023 será presentado por Nintendo Switch. ¡No te lo pierdas! Con Emma, comprar un nuevo colchón, almohada o cama es tan fácil como dar un clic. Compra ahora con hasta 60% de descuento. Emma Sleep. Ahora, tu gelatina Golden también viene con sabor a chicle. Golden, el sabor de tu diversión. Hoy, hallarán el amor. ¡Oh, qué emocionante! Hay algo importante que quiero confesarte. No, 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 no. ¡Por favor, no lo hagas! ¡Vas a arruinarlo todo! ¿Por qué? No soy tan malo con la magia. ¿Magia? Damas y caballeros, miren con atención porque este anillo cambiará a tres anillos. Fueron muy buen público. ¡Niclo tiene todo! ¡Todas las risas! Todos los sentimientos. Todos los pasos de baile. Todo el desorden. Todos tus favoritos. Todo lo nuevo también. Todo en un solo lugar. ¡En Nick! ¿Preparadas? Las aventuras de Marcelo continúan en Nickelodeon. Ahora nuestro trabajo será defender esta casa. ¿Quién está conmigo en esto? ¡Yo! Pero no será todo tan fácil. Nosotros venderemos esa casa de cualquier manera. De aquel que se interponga en nuestro camino. Hay que sacar a estos dos de aquí. Porque en esta casa todo puede ocurrir. Creo que está viva. Marcelo Membrillo Martín. Nuevos episodios. ¡Sábados! Estamos de vuelta con The Loud House. En Nickelodeon. Mamá odio hacer esto. ¡Mamá odio hacer esto!